Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero volverte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar en mi corazón. Juan Pablo Meneses y Juan Pablo Meneses van a hablar sobre el blog y la literatura, el blog como espacio de escritura. A las 16 horas una mesa redonda sobre editores, sobre editoriales de culto. Vamos a poder ver a Washington Cucurto de Eloisa Cartonera de Buenos Aires, a Juan Carlos Reche de Editorial UM, ustedes ya lo conocen porque ha pasado por estos micrófonos, y a Alberto Anaut que también pasó de Editorial La Fábrica. Van a hablar sobre los editores de cultos o las editoriales de cultos, que yo no sé si existen ya, libros cuidados y únicos hechos por editores que se ocupan de hablar de su oficio. Mañana a las 17.30, El Mundo Paz Soldán y Agustín Fernández Mayo van a hablar sobre Macondo versus Nocilla, generaciones literarias, estamos hablando obviamente de España y de El Mundo Paz Soldán... Me mataron, no me acuerdo dónde es... Bueno, generaciones literarias. A las 18.15, Luis Bravo, un columnista de acá, de esta casa, va a hablar, va a hacer una conferencia express sobre la obra política de Julio Inverso. A las 18.30, si van ahí al Teatro Solís, que fue un éxito, me han dicho, hay un montón de poemas, de poemas no, de poetas, que van a estar leyendo un montón de poemas. A las 18.30, mañana a las 19.00, 18.30, voy a estar yo, vamos a estar hablando con Rodolfo Rabanal, el escritor argentino, sobre las paradojas de la literatura actual, la literatura como resistencia y libertad por rechazo, ese es el título de Rodolfo Rabanal, obviamente voy a conversar con Rodolfo, ustedes ya lo conocen, es un escritor argentino que tiene una gran erudición, una gran bonomía, es un eximio cultivador del arte de conversar, bueno, vamos a conversar sobre las paradojas de la literatura actual y del creador. A las 19.00, también César Renduel, es un escritor que nos está visitando hoy, va a hacer una conferencia express, ahí en el Centro Cultural de España, sobre Rafael Barrett, una anarquista en los yerbares, se trata de un abordaje a uno de los mejores ensayitas españoles del siglo XX, en el centenario de su muerte, y a las 20.00 va a estar Rodolfo Fogwill, ahora hablemos de mí en una conferencia, todo esto en el Centro Cultural de España, y si van a la librería Más Puro Verso, a las 21.30, van a escuchar a Maka, a Gustavo Wojciechowski, Maka leyendo sus poemas de polacos, y Fernando Wojciechowski al piano, haciendo lo que él sabe, tocar muy bien, música. Esto es el Festival Eñe para mañana, amigos y amigas, estamos en la Máquina de Pensar. Muy bien, estamos en la Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay 1050M, en Controles de Misión tenemos a Javier Lasval, ¿cómo le va Javier? Y en la puesta a punto de este programa tenemos al flaco Germán, le vamos a dar la bienvenida a dos invitados, y a un hombre que es de la casa, pero primero hablemos de los invitados. Lorenzo Silva, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Lorenzo Silva es una especie de primo lejano mío, que ha venido a través del océano. Es un chiste muy barato, pero lo tenía que hacer. Yo lo hice Miguel en tres. Eso sabía. Bueno, Silva, allá no es tan común como acá. No, 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 Silva es un apellido de origen portugués, que se ha difundido mucho en Brasil y probablemente en Uruguay, en España no tanto, en España está más presente en la raya, en la frontera de Portugal. Igual, digamos, por nosotros dos, que es un nobilísimo el indinaje. Nobilísimo, nobilísimo. Compartimos apellido, de hecho, con la duquesa de Alba, que es... Y con Diego Velázquez, el pintor. Entre otros. ¿Qué le parece? Casi nada. Lo que pasa es que en España creo que son poco acá, somos muchísimo, no Silva, y bueno, por eso tengo que poner hola Saba al lado. Vamos a recibir a César Rendueles también. ¿Cómo le va, César? Bueno, buenas noches. César también es un escritor español, aunque son escritores dos, ¿no? Muy, pero muy disímiles, ¿no? Esta semana hemos estado recibiendo escritores de distintos países, hoy tenemos a dos coterraños, dos españoles, pero con un perfil muy distinto, lo cual está notable, me parece. Y también está a mi izquierda, ustedes no lo ven porque esto es la radio, el Rodolfo Santuro. ¿Cómo le va? Muy bien, algo así como una... El Rodolfo Santuro me salió bien. Algo así como una mala plaga de la que usted no se logra librar semana tras semana. En el caso de hoy, Rodolfo Santuro no va a hablar de cómic, no va a hacer su columna habitual sobre historietas, sino que viene para hablar de, bueno, para hablar con estos amigos, sobre todo de novela policial, para empezar a hablar con Lorenzo Silva. Bueno, vamos directamente, amigos, a decirle quién es Lorenzo Silva, lo cual es muy difícil, porque él es un escritor que ha publicado hasta la fecha 34 libros. Y es un tipo joven, aparte, pero debe ser el apellido, ¿no? Debe ser eso. Ha sido traducido a nueve idiomas, su trabajo ha sido reconocido por diversos premios, entre ellos El Ojo Crítico, El Nadal y El Primavera 2004, con La Flaqueza del Bolchevique, que es una de sus novelas, quedó finalista del premio Nadal en el año 97, la llevaron al cine esta novela. Y con el nombre de los nuestros, fue finalista del premio Ciudad de Cartagena, de novela histórica 2002. También cultiva el ensayo, la literatura de viajes, la literatura infantil y juvenil. Su última novela es La Estrategia del Agua, desde el 2010, y es la sexta entrega de la serie policial, que lo ha hecho famoso, bueno, yo no sé, protagonizada por dos investigadores de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro. Sí, y bueno, hay que decir que Bevilacqua... Unido y muy así, pero digo, primera pregunta, ¿es tu serie más conocida? ¿Son tus novelas más conocidas? Sí, son mis novelas más conocidas, con bastante diferencia. No quiere decir que solo me dedique al género policial, de hecho, pues en 34 libros, creo que apenas 7, 8, se pueden considerar como literatura policial. Pero, de alguna forma, son los personajes que más repercusión han tenido entre los lectores, quizá porque ha coincidido con un momento en el que, en España, después de una larga temporada en la que yo creo que no se había mostrado entre los lectores un gran interés por la literatura policial, o por lo menos el interés que se observaba en otros países, en este cambio de siglo ha habido casi un boom de la novela negra en España, y eso ha hecho que personajes como estos tengan una repercusión mayor que otros. ¿Tu primera novela de Bevilacqua y Chamorro, cuándo...? Yo la escribí en el año 95, pero se publicó en el año 98. ¿Leí que la escribiste víctima de un frenesí en 34 días o algo así? Bueno, la escribí víctima de una situación laboral concreta que yo tenía en ese momento, que es que tenía un trabajo en el que estaba muchas horas al día, y tenía que aprovechar los periodos vacacionales para poder escribir, y bueno, pues aproveché unas vacaciones de verano que tuve, conseguí juntar 40 días con horas que me debían y demás, y yo tenía que terminar la novela en ese periodo porque luego ya no me iba a dar tiempo. Y ahí nacen estos dos investigadores, que es una pareja dispareja, me voy a dar, ¿no? Son una pareja, igual yo creo que es un... y de este incluso en la semana de la recuerdo que te lo preguntaron, su condición de guardia civil, que no es lo que uno diría la figura más querida, es como el destaque, ¿no? De hecho ahí es donde yo te robo la pregunta y hago yo. A ver, déjame la pregunta. ¿Por qué guardias civiles? ¿Por qué no otro tipo de investigador o otro tipo de policía? Bueno, es curioso constatar, para mí sigue siendo curioso constatar, que 12 años después soy el primer novelista español de novela negra que elige como héroes a dos guardias civiles, soy el primero y el último. Es decir, a fecha de hoy, salvo una excepción un tanto extraña, que es que un antiguo responsable político, una persona que tuvo el cargo de secretario de Estado de Seguridad, que se llama Rafael Vera, y que ha hecho una novela, que no es propiamente un novelista, pero ha hecho una primera novela en la que aparece... Y Vera había estado preso, creo, ¿no? Sí, 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 estuvo preso por un caso de guerra sucia contra el terrorismo. Sí, 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 me acuerdo. Bueno, pues, al salir de la cárcel, ha escrito una novela, y en esa novela el protagonista es un guardia civil. Bueno, pues solo Rafael Vera y yo somos los únicos que tenemos una novela protagonizada por un guardia civil. Es curioso que la guardia civil tiene una percepción compleja en la sociedad española. Para mucha gente es un cuerpo identificado con la represión franquista, y por tanto un cuerpo frente al que hay una imagen negativa a priori. Para otra gente, que es gente a lo mejor de una orientación ideológica opuesta, en cambio es un cuerpo con un enorme prestigio, con una enorme admiración. Es decir, a priori la guardia civil históricamente ha generado en España emociones muy enfrentadas, o de enorme admiración, o de enorme animalversión. Pero en la realidad sociológica actual de España, eso ha cambiado. Eso ha cambiado clarísimamente, y sin embargo no está percibido culturalmente, y tampoco lo ha reflejado la literatura. Bueno, las encuestas que se hacen entre la población española sobre las instituciones más populares, año a año, la guardia civil es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos españoles. Lorenzo, a nivel literario, se me ocurre que la plasmación de la guardia civil, lo primero que se me ocurre a mí es eslorca, y con sus tricornios, con aquellas capas, y siempre en plan, terrible, ¿no? Eran como la encarnación de las sombras, y bueno, más allá de la represión. Más allá, más allá. O sea, eran casas casi malignas. Los guardias civiles en la poesía García Lorca adquieren perfiles diabólicos. De hecho, la guardia civil es protagonista de un romance de Lorca, el romance de la guardia civil española, que se llama así, ¿no? Que empieza diciendo, los caballos negros son, las herras son negras, ¿no? Es decir, todo es negro, todo es siniestro, es un personaje que representa a la España más oscurantista, ¿no? Bueno, hay que decir que esa visión de la guardia civil es una visión muy injusta, teniendo en cuenta el origen histórico de la guardia civil y el desempeño histórico de la guardia civil en España. La guardia civil es una creación de la España liberal. La guardia civil es, en origen, en el año 1844, que es cuando se funda, una institución que se crea para que España, en cierto modo, salga del feudalismo, en el que todavía sigue. Es algo, en cierto modo, complementario a la desamortización de los bienes de la Iglesia. España es un país, en ese momento del siglo XIX, donde la Iglesia sigue teniendo muchas propiedades ociosas y donde los caminos no se pueden transitar, porque están llenos de bandoleros, que muchas veces son bandoleros a sueldo de los propios caciques. Y la guardia civil surge para que los caminos vuelvan a ser transitables y para que empiece a haber un comercio interior que en España no puede haber, porque los caminos no son seguros. Para eso nace la guardia civil. Un detalle para los amigos de aquí de Uruguay, y quizás también le pone un poco a la guardia civil, es que no es una policía propiamente dicha, porque está en medio camino entre la policía y el ejército. Es un cuerpo policial de carácter militar. Entonces, claro, también son más pesados que... Yo viví en España y no era lo mismo que te agarraron un policía en un callejón que te agarraron una guardia civil. Tienen otra... Eso afecta más a su estatus personal. Ellos, como policías, son exactamente igual que un policiano militar. El carácter militar lo tienen efectos de su disciplina interna. Como fuerza policial, son absolutamente homologables a cualquier otro cuerpo policial. No queremos saber qué andabas haciendo vos por España, que te paraban... O sea, pudiste saber la comparación. Quiere decir que te agarraron de los unos y de los otros. Sí, sí. Y cuando te agarraron y veían el acento... Por más que yo tenía los documentos españoles, obviamente, sabía que explicar y no era lo mismo para uno. Pero bueno, no vayamos a hablar de la guardia civil. No, yo me iba a aceptar a sus novelas. Que, sin embargo... Y ojo, también esto es muy propio del género novela negra. De hacer del protagonista... Es destacado dentro de su contexto. O sea, me viene a la mente, no sé, los policías de Ed McWayne... Y los de 187, por lo menos Carela, era un poco mejor que el resto. O sea, tus dos protagonistas son un poco mejor que el resto. En ocasiones, a mí la imagen que me queda... Como, al menos, de un contexto un poco más indiferente. ¿Eso es un análisis del cuerpo policial o no es un recurso literario? Yo lo que intenté fue que los personajes fueran individuos. Cada individuo tiene su historia personal. Cada individuo tiene sus rasgos psicológicos propios. Y eso, cuando ese individuo se integra en un colectivo... O se integra en una determinada circunstancia o en un contexto social... Le lleva a conducirse de una manera peculiar. Al final, su carácter es una mezcla de las dos cosas. Mis personajes son guardias civiles. Por lo tanto, son policías. Son militares. Son dos rasgos de carácter importantes. Son autoridad, son agentes de la ley... Y están sometidos a una disciplina, como es la disciplina militar. Pero tienen su propia trayectoria individual. De hecho, ninguno de los dos responde al perfil convencional del Guardia Civil. Él es un titulado universitario que llega a la Guardia Civil por accidente. Como muchos otros. Hay una generación en España que accede masivamente a la universidad. Cuando salen de la universidad, se encuentran con que el país no está preparado para tener ese volumen de titulados. No hay puestos de trabajo para todos esos titulados superiores. ¿Qué es lo que hacen? Colocarse donde pueden. Y muchos acaban recalando en la Guardia Civil, en la policía, en otros sitios. Es un personaje que llega un poco por accidente ahí. Ella tampoco responde al perfil de la Guardia Civil porque ella es una mujer. La Guardia Civil solo lleva 20 años reclutando mujeres. Todavía las Guardias Civiles son unos personajes en busca de su acomodo en una institución que durante siglo y medio ha sido una institución exclusivamente masculina. Por tanto, son dos personajes que se desajustan del estereotipo, pero son dos personajes reales. Son dos personajes verdaderos. Son dos personajes que uno se encuentra en la Guardia Civil. Y tus novelas, él mencionó a Edmund Bain, son de procedimiento policial. O sea, ellos aplican un procedimiento... Vemos como si fueran dos Guardias Civiles aplicando un procedimiento estándar. No son extraños. Son de procedimiento policial, sí. Lo que pasa es que el procedimiento policial estándar probablemente es algo que no existe. Cuando uno habla con los policías que de verdad trabajan en esto, se da cuenta de que cada investigación, cada... Además, estamos hablando de homicidios, ¿no? Siempre. El homicidio es un crimen muy peculiar. El homicidio es un crimen muy democrático. El tráfico de drogas solo lo hacen profesionales, mejores o peores. El atraco de bancos solo lo hacen profesionales, porque solo un profesional puede atracar a un banco. El que no es profesional solo comete un atraco y lo capturan, ¿no? Y sin embargo, el homicidio es un crimen democrático. Es un crimen que cometen hombres, mujeres, profesionales, aficionados, gente que sabía el día anterior que iba a matar, gente que el minuto antes de matar no sabía que lo iba a hacer. Esto lleva a que cada historia de un homicidio sea una historia que hay que recrear artesanalmente. Las investigaciones no son nunca algo que se ciña a un procedimiento técnico establecido. Cada homicidio depende de las personas con las que estás tratando. ¿Qué es lo que sí es común en todo caso y qué es algo que yo intento reflejar en mis novelas? Los policías no son detectives privados. Un policía no puede hacer lo que quiera. Un policía trabaja con unos jefes y trabaja las órdenes del juez. Y trabaja dentro del campo de juego que le delimita la ley. Porque aquello que obtenga como prueba fuera de ese campo de juego es nulo. Por lo tanto, tiene que ajustarse a la ley. Mis personajes sí que se ajustan a la ley. A la ley, además, de un Estado de Derecho como es España. De un Estado de Derecho que, además, es muy garantista con los derechos de los ciudadanos. Y que, por tanto, cualquier mínimo de sliff que comenta el policía lleva a que su investigación no valga para nada. Hay que aclarar que Lorenzo Silva es abogado. Entonces, también habla mucho de la ley. Y que tiene un ensayo, en un minuto, un ensayo que se llama El Derecho en Kafka. El Derecho en la obra de Kafka. Es uno de mis libros más marcianos. Yo soy lector de Kafka y soy licenciado en Derecho. Lo primero es una maravilla. Lo segundo, pues, es una circunstancia vital por la que pasé. Alguien que es licenciado en Derecho y que es lector de Kafka no puede dejar de pensar en la manera en la que la formación jurídica de Kafka también recibió. La profesión jurídica a la que él se dedicó durante cerca de dos décadas. De qué manera eso está en sus obras. De qué manera en las novelas de Kafka hay una reflexión sobre el derecho como fenómeno. Y hay una reflexión sobre la justicia. Sobre la figura del juez. Sobre el despliegue de la justicia dentro de la maquinaria judicial. Está lleno de reflexiones jurídicas, Kafka. Alguien que ha pasado por los dos mundos, por el mundo de la literatura y por el mundo del derecho. Y además intensamente por los dos. Creo que no puede dejar de pensar. Yo cuando tenía 23 años y era muy imprudente. Pues aparte de pensar decidí escribir un libro que tratara solo de esto. Que es un libro, pues eso, esencialmente marciano. Pero lo publicaste hace poco. Que creo que no debe interesar a casi nadie. Lo publicaste en el 2008. Sí, este libro yo lo escribí con 23 años. Lo publiqué en mi página web hace 10 años. Allí lleva mucho tiempo. Un día un editor lo vio y me dijo que quería hacer un libro con él. Y bueno, pues si te atreves, allá tú. Es una imprudencia, pero es tu dinero. Y es una imprudencia que cómo ha resultado. Bien, le ha resultado bien. Le ha resultado bien porque siempre hay marcianos. Siempre hay un número mínimo de marcianos. Siempre hay marcianos ahí. Entonces, cuando tú haces una marcianada, lo que sí es inexorable es que tu marcianada encuentra a casi todos los marcianos que la pueden apreciar. Los marcianos están muy atentos al percibir estas cosas. Muy bien, amigos. Después de la pausa continuamos aquí hablando con el escritor español Lorenzo Silva y también con el otro escritor español que todavía no ha hablado, César Rendueles. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Este viernes en Radio Uruguay. Dirigentes sindicales de Gualeguaychú y Uruguay trabajan en la redacción de un documento conjunto para retomar, en buenos términos, los vínculos de los trabajadores de ambas sociedades. Contacto con Fernando Gambera, secretario de integración del PIT-CNT, y desde Gualeguaychú con el dirigente en el área del comercio, Esteban Brussoni. De diez a doce. Seguimos el Melincué, contacto directo con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y con la docente que propuso a sus alumnos de secundaria la investigación que dio con la identidad de dos jóvenes N.M., víctimas de la dictadura argentina. De diez a doce. Más de cien escritores, creadores, editores y músicos iberoamericanos reunidos en Montevideo en el Festival Eñe. En estudios recibimos al periodista argentino Vicente Muleiro. De diez a doce. Y la columna de Asuntos Internacionales con Isabel Clemente. De diez a doce. Nos despedimos con una invitación al Teatro Victoria para ver La Ilíada, que nos propone Jorge Curi y elenco. De diez a doce. Con María Inés Obaldía y Federico Fjurkovitz, en los mil cincuenta del dial, donde late Radio Uruguay, periodismo con otro aire. A las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Los domingos a las nueve. A las nueve. El Tunguele. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tunguele. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural, que es el pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es, y no, que es, y está en las fronteras. A las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Y los domingos a las nueve. El Tunguele. Tunguele. Tunguele, nena. Bolichas en agosto. Un homenaje a Candoo, Girbu, Herrera y Reisil y Sánchez. La bohemia del arte en una noche de gala. La norte a sur y de este a oeste. El país entero ansioso. Vive la cuarta edición de Bolichas en agosto. Bolichas en agosto 2010. Programación en www.cultura.mec.gum.gui Organizan Dirección Nacional de Cultura del MEC y Cafés y Bares de Montevideo. Participan Centros MEC e Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. Apoyan TV Ciudad, Televisión Nacional, Sodre, Portal Montevideo.com, Cambado e Intendencias de todo el país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el Departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. regionistas o nacional de la Art Motto del Cine trademark. PAP. Ese había encontrado la opinión toda la opinión toda la opinión toda la opinión sobre la opinión de los responsables. p. v athletic sartén, charlatan que te perdiste o que queráis la opinión toda la opinión de la presentación sobre la opinión, 毛asa, forma en la opinión toda la opinión, y sigue la opinión todas las palabras que te perdiste o que querés México sasa, sellers, cottan que la opinión toda la opinión toda la opinión, Следica importante en el explotaciones demerığım batches jës. Me veo tirado en la playa, pero yo ya no escucho el mar Como un muñeco de trapo, desco y untado sobre la arena Con la luz del último amanecer, mi alma es una cometa de papel Te veo desde la altura convertida en estatua de sal Entre cuerpos mojados, amontonados por la mano del mar Te juré traerte a este lugar Aleve, bienvenida a Playa Libertad Despiértate con esta luz, mi amor Que los perros solo le ladran al sol Resiste y te sacaré de aquí Tan solo se trata de escapar Al norte de Playa Libertad En las noticias dijeron que cruzasteis andando el mar Como cristos negros, pero sin papeles, sin identidad En color la muerte de la natura Es el horror que nos sirven con el postre Despiértate con esta luz, mi amor Que los perros solo le ladran al sol Resiste y te sacaré de aquí Tan solo se trata de escapar Tan solo se trata de escapar Tan solo se trata de escapar A la marLab Despiéndate con esta luz, mi amor Que los perros solo le ladran al sol Resiste y te sacaré de aquí Tan solo se trata de escapar Al norte de Playa Libertad Este es Miguel Río y estamos escuchando Al Norte de Playa Libertad en esta semana dedicada al Festival Eñe y obviamente Miguel Río que está en un disco con cantantes, con artistas iberoamericanos bueno, de alguna forma, es el reflejo de lo que quiere ser este Festival Eñe una celebración de la literatura entre escritores españoles, iberoamericanos y bueno, iberoamericanos son todos, así que es una redundancia Bueno, César Rendueles es el que se está riendo pero ustedes no lo escuchan porque tiene una risa muy, muy discreta César Rendueles es doctor en filosofía, es docente, es editor es adjunto al director del Círculo de Bellas Artes de Madrid donde me decía que el año pasado, junto con la fábrica se hizo el primer Festival Eñe ahí en Madrid César es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y también es editor de la revista La Dinamo ha publicado numerosos ensayos en filosofía, ciencias sociales y crítica cultural y encima ha dirigido varias películas entre otras, Antonio Gamoneda ese gran poeta, escritura y alquimia o Las Bárbaras Las Vidas Bárbaras, perdón, perdón César de todo esto, te hablaba fuera de micrófonos que eran como dos personalidades las tuyas por un lado una personalidad universitaria y por otro lado, digamos, la podemos hablar de la revista La Dinamo ¿puedes explicar qué es la revista y qué es sobre todo esa experiencia? Bueno, la revista La Dinamo es una revista cultural que habitamos desde hace ya bastantes años un colectivo de gente cada vez menos joven en Madrid y que... Es una revista gratis Sí, es una revista gratuita, efectivamente que, bueno, ha tenido ya cierta trayectoria de crítica cultural y que se dedicaba a analizar segmentos de la cultura española y europea que no quedaban reflejados adecuadamente creíamos nosotros en su momento en la prensa cultural convencional O sea, es una especie de revista contracultural, digamos o de la... Bueno, no necesariamente contracultural digamos que importa más cómo se abordan determinados temas que los temas en sí Yo no creo que sea necesariamente underground o contracultural Sí es cierto que tiene un cierto cariz político en ocasiones una cierta preocupación por aspectos de la realidad cultural que no se tocan habitualmente en la prensa cultural pero no me atrevería a decir que es contracultural Está bien, pero en un momento leí que dicen que es un proyecto ajeno a cualquier forma de publicidad o de subvención Sí Eso es medio guerrero O sea, como diciendo tal Nosotros no nos paga nadie En un momento, ¿no? de desarrollo, digamos de España como sociedad y de la publicidad digamos, aquí hemos hablado con Ignacio Echavarría que ha pasado también por aquí Ignacio decía que en las revistas culturales cada vez las reseñas eran más chicas y los avisos de la publicidad Sí, bueno, Ignacio que sabe mucho de eso pues tiene toda la razón Yo creo que lo que es realmente contracultural por ejemplo es efectivamente dedicar espacio a las reseñas que las reseñas sean argumentativas que haya argumentación y razonamiento en las reseñas antes que, bueno, pues a lo mejor obsesionarse con lo que está fuera o dentro del mercado y en ese sentido sí que hicimos un esfuerzo importante para hacer algo un poco diferente Yo creo que efectivamente Ignacio da totalmente en el clavo en ese sentido Ha habido una cierta degeneración de la prensa cultural inevitable también bueno, por la situación que está viviendo la prensa en general no solo la cultura ¿Te referís a la crisis ahora? Efectivamente No desde la crisis económica como, bueno, el descenso de la venta de los diarios y de las revistas ha sido apabullante en parte por internet y en parte imagino que por circunstancias endógenas a la propia prensa pero la Dinamo no es solamente una revista era como una especie es un proyecto un poco más grande Sí, sí es un proyecto amplio bueno que leite en marcha a una editorial que en un principio decían es un proyecto también de autoempleo Sí éramos jóvenes Pero digo pero tuvo mucho éxito porque yo lo digo me enteré ahora cuando venías al Festival Eñe pero lo comenté el lunes con Arnau Alberto Armado y me decía que sí que se han movido mucho y que han generado un detalle que no se han ido al centro de Madrid que se han quedado siempre en la papiés por ejemplo Sí digamos que fue un proyecto muy potente durante algunos años que dio bastante que hablar yo creo que generó bastante actividad actualmente está un poco de capa caída porque requería muchísimo tiempo no fue un proyecto de autoempleo efectivamente tuvimos que buscar trabajos que cada vez bueno pues el éxito fue parcial Sí, sí nos ocupaba más tiempo entre otras cosas porque fue yo creo una buena una muy buena escuela entre otras cosas de gestión cultural de edición y cada vez tenemos trabajos de mayor responsabilidad y de que nos ocupan más tiempo entonces es un proyecto que yo creo que fue muy bonito fue potente en su momento sigue vivo porque seguimos haciendo cosas la revista ha sido adelante y seguimos haciendo cosas pero bueno ha perdido fue yo creo que es justo reconocerlo y decime ¿la editorial era editorial literaria o editorial de sociología o de crítica? bueno la editorial de corta vida porque solo llegamos a publicar dos libros realmente se dedicó a hacer algo que es justamente lo que yo quería contar venía a contar aquí al festival a cultivar un tipo de ensayo un poco a caballo entre el ensayo científico académico y la literatura tal y como se entiende desde el XIX un tipo de ensayo que a mí me interesa mucho el que practica pues yo que sé Sven Nivkist el autor sueco o bueno no sé Magris un lado más literario a lo mejor que a nosotros nos interesa mucho y que yo creo que se cultiva poco en el contexto a lo mejor de la lengua castellana pero no entiendo bien el perfil ¿cómo se ve el perfil? bueno pues un buen perfil es de quien vengo a hablar mañana Rafael Barrett Rafael Barrett es un coterráneo tuyo ¿no? bueno de Cantabria justamente me pareció un autor interesante para hablar de él aquí porque aunque efectivamente nació en nació en Torre de la Vega en Cantabria toda su obra la escribió en Paraguay y la publicó aquí en Montevideo el único libro que vio publicado en vida Rafael Barrett se publicó aquí en Montevideo que fue el único lugar del mundo donde fue famoso solo fue famoso en Montevideo en ningún lugar más se le conoció solo bueno lo hice riendo así como si bueno pero bueno hombre no 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 ser famoso Montevideo quizás que ser famoso Montevideo que igual no ser famoso no 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 es cierto no es cierto porque además en 1910 bueno sabéis vosotros el mejor que yo Montevideo era un centro cultural importantísimo en toda América exactamente igual que ahora no verdad es que en España no lo conoce nadie pero absolutamente nadie no es un perfecto desconocido en Argentina un poco más no pero Benedetti por ejemplo Mario Benedetti ha hecho poesía ha hecho poesía por ejemplo sobre todo el de la hija Soledad Barre era anarco ¿no? sí y Galeano lo cita abundantemente lo ha reconocido como una influencia importante es un autor yo creo cercano a Galeano que es también yo creo una referencia de ese tipo de ensayo que yo creo bueno que no se cultiva mucho pero que a mí desde luego me interesa mucho que vaya entre la literatura y un ensayo más académico más científico y mañana vas a hablar de Rafael Barret en esta conferencia express sí 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 efectivamente es que me apetecía meter una pequeña cuña ensayística a mí me gusta mucho el ensayo y entre tanto novelista y poeta pues me parecía bien que me permitieran esta pequeña maldad de meter una pequeña está muy bien está muy bien porque aparte vas a hablar de Rafael Barret un anarquista de los yerbales sí bueno Rafael Barret tiene un libro importante que se llama Lo que son los yerbales y cuando vino a Paraguay Rafael Barret era un señorito un señorito de la España a principios de siglo tuvo una vida muy tumultuosa tuvo que huir de España después de un montón de duelos juicios tribunales de honor en Argentina lo mismo tuvo varios duelos y llegó muy deprimido a Paraguay como corresponsal de guerra y entonces allí bueno pues digamos que empezó a interesarse mucho por la cuestión social por la situación social que se está viviendo en Paraguay en los yerbales y empezó entró en contacto con círculos anarquistas y sindicales y cambió completamente su vida empezó a escribir unas obras maravillosas unos textos extraordinarios se bueno resurgió resurgió de sus propias cenizas de señorito y resurgió como un enorme escritor un enorme escritor muy comprometido además con la realidad de su tema un escritor que digo por lo que decís también está para descubrir o arreditar porque realmente yo tampoco no conozco nada no conozco como el nombre Rafael Barretina en América creí que era paraguayo honestamente por eso busqué ahora para mí era paraguayo pero de hecho vamos se le conoce mucho más en América que en España en España ha habido alguna edición en los años 70 pero yo creo que hasta la nuestra hasta la que hicimos la Dinamo prácticamente no se le conocía desde entonces sí que ha habido un cierto proceso de recuperación incluso una polémica bastante virulenta entre dos de los grandes estudiosos de Rafael Barret españoles Francisco Corral y Gregorio Morán en los últimos 5 o 6 años ha habido un proceso de recuperación en América sí yo creo en América es un poco más conocido pero ha sido una forma muy guadianesca que decimos en España ¿no? aparece desaparece suele ocurrir hasta en las mejores familias amigos después de la pausa vamos a ver si hablamos con Lorenzo Silva y César Randuelle son los dos escritores españoles invitados al Festival Eño que están hoy aquí en La Máquina de Pensar en el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar en República FAP llamamos a gente como Laura hola doctora en una mutualista para informarla sí rápido decime cada uno da lo que recibe ajá ¿y cómo es? a ver luego recibe lo que da ¿pero no hay otros costos? nada es más simple no hay otra norma ¿y la plata sigue siendo mía? nada se pierde todo se transformó hablemos con tu compromiso más el nuestro vas a lograr la mejor jubilación República FAP más rentabilidad República FAP gana un país como a partir del 29 de agosto todos los teléfonos fijos pasan a ser números nacionales de 8 dígitos y se elimina la marcación del 0 muchos se preguntarán ¿qué pasa con los llamados desde el exterior? en realidad no mucha cosa porque en las llamadas hacia Montevideo área metropolitana y resto del país se agrega el código de país al nuevo número nacional de 8 dígitos y listo es decir se debe marcar el 598 y el nuevo número nacional de 8 dígitos ¿fácil no? por más información ya sabes www.ursec.gub.uy Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo dirigido por María Inés Camus presentan el divertido espectáculo Don Quijote las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre 18 de julio 930 todos los domingos a las 11 de la mañana en agosto los domingos primero 8 y 15 público en general 120 pesos niños hasta 12 años 80 pesos socios de Juventudes Musicales entrada libre auspician Ministerio de Educación y Cultura Sodre Intendencia Municipal de Montevideo apoyan Agadu y Sudei organiza Juventudes Musicales del Uruguay Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar ingresá a piensamaquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras bueno continuamos acá en el último bloque de la máquina estamos con Lorenzo Silva es escritor de novelas policiales y de otras cosas de muchas cosas ensayos marcianos ya lo dijo él y César Randueles que es bueno doctor en filosofía docente editor y en sus ratos libres incendia iglesias en la parte de barricada no no pero hablando en serio los dos son españoles y los dos de alguna forma para buscar un punto en común han pensado o han hablado del tema de internet y literatura que pueden decirme o que pueden opinar ahora de pequeño tema para resumir en unos 3 4 minutos cada uno unas preguntas unas respuestas el tema de internet la web y el desarrollo de la literatura a ver quien empieza César empieza bueno yo la verdad es que la percepción o la visión que tengo es muy poco teórica yo descubrí internet hace bastante tiempo desde el principio me he preocupado por indagar las posibilidades hace 10 años monté una página web que además la concebí como ya un cierto embrión de web 2.0 antes de que existiera la web 2.0 porque no era tanto o no era solo para mí el colocar un contenido informativo para que otros pudieran acceder sino que esa web tenía una dirección de correo electrónico pública en la que desde estos durante estos 10 años pues he recibido creo que miles de mensajes es decir que esa web me proporcionaba también la posibilidad de interacción con el lector y mi experiencia que es una experiencia muy concreta no tiene esa dimensión teórica sino muy concreta es que a través de internet lo que puede propiciar el creador literario cualquier creador pero también el escritor es ese diálogo con el lector ese diálogo individual y concreto con el lector antes de que existiera esta posibilidad de comunicación masiva de dos direcciones además el escritor recibía todo a través de intermediarios el intermediario crítico el intermediario académico si era un clásico si no el intermediario ni se preocupaba de ti es decir o el intermediario y el editor carecía de esa inmediación con el destinatario final de su trabajo internet lo que hace es abrir masivamente la relación inmediata con el lector y la relación en dos direcciones eso a través de una cosa tan rudimentaria como es una página web con una dirección de correo electrónico asociada uno ya lo puede ver ahora naturalmente estamos en otra dimensión estamos en la dimensión en la que podemos plantearnos incluso que internet puede ser una manera de suplir y de solventar un montón de insuficiencias que tiene por ejemplo el mercado editorial que tiene la distribución editorial por ejemplo pues yo soy un escritor español me voy a Uruguay me doy cuenta de que es muy difícil que mis libros españoles lleguen a las librerías uruguayas ¿por qué? porque todo ese flujo está pensado en función de una mercancía física costosa de producir de almacenar y de transportar el día que todo eso lo sustituyamos por una publicación digital absolutamente común absolutamente generalizada esa barrera desaparece el grueso de tu obra está disponible para cualquier lector en español no ya de Uruguay sino que viva en Singapur esa es para mí la gran transformación y esa comunicación con los lectores obviamente te parece que influye también en el autor digamos sí y no hay ningún problema en reconocerlo yo a veces veo escritores que a los que me encuentro muy celosos de defender esa especie de caparazón en el que viven y desde el que están permanentemente irradiando hacia el exterior su mismidad intrínseca que no se contamina con nada yo no sé muy bien en qué mundo viven esos escritores ni qué tipo de creadores son el creador es un ser que recibe por osmosis absolutamente todo lo que le rodea y naturalmente también los lectores le alimentan eso no quiere decir que le dirijan eso no quiere decir que le tuerzan en una dirección pero en tu caso por ejemplo te ha servido digamos desde 10 años de correo con los lectores ¿te ha servido para qué? me ha servido para mil cosas me ha servido primero para conocerlos para saber quién me lee para saber la diversidad enorme que tiene el lector para saber qué es lo que cada uno encuentra o deja de encontrar para saber que cuando tú lanzas un artefacto estético y significativo como es una obra literaria a la plaza para ver cómo la recepción de ese artefacto no sólo es diversa y dispar en función de los lectores sino que muchas veces incluso es diversa de tu propia previsión de cuál iba a ser la respuesta de esos lectores me ha servido para por ejemplo lo más espectacular para lo que me ha servido esa comunicación es para en un momento determinado encontrarme una historia una historia que me ha salido de esa relación y esa historia convertirse en uno de mis libros de mi relación con los lectores a través de internet ha salido uno de mis libros que además escribí con uno de esos lectores un libro pues este lector había leído una novela mía sobre la guerra de Marruecos este lector estaba muy interesado en esta historia empezamos a mantener una relación a propósito de pistolar por un vía correo electrónico él tenía material sobre la guerra de Marruecos que a mí me interesaba yo lo tenía nos lo empezamos a intercambiar y en un momento determinado me dijo oye este lector además es historiador y militar y me dijo tengo mucha información sobre la actividad de las tropas españolas en Irak y en Afganistán y están pasando muchas cosas que hay que contar hicimos un libro los dos sobre la intervención española en la guerra de Irak y salió de esa relación y de ese interés por un determinado tipo de historia que se había dado en la guerra de Marruecos hace 80 90 años y que ahora se volvía a repetir casi exactamente igual en la guerra de Irak o en este momento se está repitiendo casi exactamente igual en la guerra de Afganistán en Marruecos en 1920 los soldados españoles estaban en un entorno hostil en posiciones aisladas ahora mismo están exactamente igual en Afganistán exactamente la misma historia además con la sociedad española viviendo completamente de espaldas vivía de espaldas a la guerra de Marruecos en los años 20 vive de espaldas a la guerra de Afganistán en el año 2010 para los propios militares que están ahí debe ser como el desierto de los tártaros más o menos es el desierto de los tártaros es el desierto de los tártaros pero con una diferencia tanto en Marruecos como en Afganistán que en el desierto de los tártaros de Dino Budzati los bárbaros los tártaros no vienen nunca aquí sí vienen y disparan César y bueno a ver esta pregunta tan sencilla yo coincido con él detesto los análisis catastrofistas de internet que me hace una especie de reacción a eso otro que es una especie de ciber fetichismo que tenemos que rendir todos lo a internet y a los ordenadores constantemente por la reacción más deplorable es esa especie de catastrofismo que parece que se va a acabar la escritura la literatura los libros de aquí a unos pocos meses a causa de las panteras de ordenadores yo creo que está ocurriendo justo lo contrario estamos viviendo un momento extraordinario no sé si para la literatura pero sí para la escritura nunca se había escrito tanto hemos recuperado el género epistolar es curioso hace 10 años nadie escribía cartas estamos constantemente escribiéndonos ahora mismo internet es el triunfo de la escritura se ha sobrepuesto al audiovisual cuando parecía que esto se iba a acabar que íbamos a andar todos con pantallitas de televisión estamos constantemente mandando los mensajes por el teléfono celular estamos escribiendo permanentemente Walter Benjamin cuando estuvo en Rusia en los años 30 escribió una cosa curiosa porque estaba viendo los programas de alfabetización que estaban poniendo en marcha los revolucionarios rusos y dijo bueno hay momentos en los que es más importante leer que escribir quería decir con eso que hay momentos bueno en los que no te nos queda tanta importancia que no exista todavía un canon un canon literario que en aquel momento no existía muy elevado revolucionario adecuado a las expectativas que él tenía del nuevo arte yo creo que estamos viviendo justamente el momento contrario en el que es más importante escribir que leer porque efectivamente todavía no ha surgido un canon adecuado a las potencialidades que tiene internet posiblemente no sabemos que va a salir de todo ese mare magnum de blogs de páginas web seguramente algo bueno pero yo soy extremadamente optimista está en ese sentido nunca se había escrito tanto nunca y eso es una realidad pero yo leí en un momento en algún lado leí de internet que no sé dónde que vos decías que el ensayo por ejemplo que el ensayo se está produciendo cada vez menos o digamos no resiste el formato editorial de que se tenga que leer como una novela fluido como una novela no yo los problemas del ensayo tienen que ver en mi opinión con la política editorial al menos en España y en fin políticas comerciales a mi entender suicidas la edición de ensayo es completamente distinta a la de novela ha sido tradicionalmente el fondo editorial de las casas editoriales se vende mucho más lentamente a cambio se vende durante mucho más tiempo se vende por lo mejor durante 10 20 años pues pensad el tiempo el vértigo de las novelas actuales aplicado al ensayo como vos decías como que no resistía hombre es verdad que una vez que se descuida al lector de ensayo lo que muere no es el ensayo lo que muere es el lector de ensayo una vez que uno pierde la paciencia de aburrirse con un ensayo que es lo que hay que hacer con los ensayos al revés a aburrirse que no te dé miedo aburrirte el vértigo de aburrirte una vez que pierdes esa capacidad pues es muy difícil recuperarlo yo con mis alumnos lo veo constantemente ¿y internet no puede ser un variativo? yo sí creo que sí antes lo apuntaba muy bien Lorenzo yo creo que efectivamente internet puede ayudar a recuperar toda una enorme una enorme cantidad de ensayos que están a punto de perecer de desaparecer completamente de los fondos editoriales pero para eso yo creo que hace falta una gran inversión pública hace falta una apuesta pública para recuperar 50 años de ensayos que es lo que estamos a punto de perder y digitalizarlo por ejemplo claro exactamente con las medidas legales oportunas para que eso es perfectamente posible completamente posible y vamos de hecho yo creo que es una apuesta que se va a producir con toda seguridad en los propios años en los próximos años y cuanto más tarde peor y Lorenzo vos has publicado yo lo dije al principio 34 libros de alguna forma te sentís presionado o sentís ese vértigo ese tema el tema de el aceleramiento que hay para publicar editar para digo no con lo cual la industria editorial hace que no sé es una cosa muy general pero digamos el arte de editar como yo decía los editores se convierten en fabricantes de libros y todo parece cada vez más acotado hace 10 años se hablaba de este aceleramiento pero 10 años después digo porque va increciendo yo la verdad es que he escrito 34 libros en 30 años y no tengo la sensación de que a mí jamás los editores me hayan presionado para escribir a un ritmo a una velocidad distinta de la de mi propia escritura no he sentido eso sinceramente yo a veces sigo a decir bueno es que el editor te presiona para es que el editor te hace escribir bueno será otros escritores con menos personalidad porque a mí nunca me nunca me han presionado para escribir algo que yo no quisiera escribir la autopresión la autopresión en mi caso es sencillamente lo que bulle en mi cabeza en mi cabeza bulle muchas cosas en mi cabeza bulle novelas policíacas novelas históricas novelas juveniles libros infantiles libros de ensayo libros de viaje todo eso bulle yo lo voy sacando al ritmo al que lo voy produciendo y lo voy poniendo a los editores al ritmo al que lo voy haciendo y ellos no me van dando una presión adicional sobre eso yo tengo muy claro que ellos tienen unos intereses pero mi experiencia es que el editor si tú estableces una relación correcta con él es muy respetuoso mi editor claramente prefiere que yo escriba novelas policíacas porque se venden más y cuando yo me escribo una novela policíaca él ya sabe que lo siguiente que voy a hacer no es la novela policíaca que él está esperando pues le voy a traer un libro marciano sobre Kafka le voy a traer una novela en forma de blog que habla de un proceso de la inquisición del siglo XVII o le voy a traer un libro que en realidad es una especie de ensayo novelado sobre el mal y él sabe que lo va a vender menos y naturalmente preferiría esa otra novela pero me respeta respeta y publica ese libro y espera otros tres años la novela policíaca y esta percepción que tengo creo que la tienen muchos escritores que trabajan desde hace tiempo con los editores o sea que esa idea de que el editor te está dirigiendo bueno eso está en tu mano está en tu mente digamos pero esas presiones o esos tiempos parece que se han acortado dan la impresión se acorta la vida de los libros eso es cierto pero se acorta la vida de los libros en una ventana comercial muy concreta que es la ventana comercial que tenemos ahora construida en función de nuestro sistema editorial y nuestro sistema de librerías novedades pero es que internet probablemente va a cambiar todo esto es que las librerías tienen un espacio limitado tienen que devolver los libros no